Ministerio del Interior 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 Personas enfermas tienen un problema de salud y de salud mental, y es por eso que se tiene que hacer un trabajo coordinado. Ministerio de Salud, Dirección de Control de Drogas, Ministerio del Interior, y en eso se está. Ahora en el ex concept, ahora es la Secretaría Técnica de Drogas, ¿verdad? Se está trabajando en ello. Entonces, paso a paso vamos a ir adelante con todo este proyecto.